El equipo ha venido trabajando muy bien, desde que iniciamos desde el primero de febrero, se ha venido trabajando semanalmente cuatro días a la semana, entre esos cuatro días a la semana escogemos dos, que es lunes y martes, para hacer lo que es la preparación física, encaminar a lo que va a ser el premundial en Panamá. Bien, bien, la verdad que bien han venido evolucionando, encontramos jugadores con un porcentaje de grasa muy alto y hemos venido trabajando en base al trabajo físico para que ellos van llegando a su peso ideal y a su porcentaje de grasa ideal. Yo pienso que bien, yo pienso que poco a poco hemos ido progresando y poco a poco nos hemos ido poniendo a punto, esperemos que para estas eliminatorias el equipo esté al ciento por ciento y podemos salir adelante.